Estamos de regreso y por acá les comentamos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó la nueva camiseta de la selección para jugar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La revelación de la nueva indumentaria se hizo mediante redes sociales con una imagen que muestra la nueva piel nacional, así que vamos a conocer su diseño a continuación. Ante el sorprendente cambio del logo representativo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el pasado mes de enero, el día de ayer fue presentada oficialmente la nueva camiseta que vestirá la tricolor. En este nuevo diseño predomina el color amarillo con detalles azules en las mangas y hombros, mientras que el rojo solo se lo encuentra en los bordes de cuello. Pero lo que realmente ha sorprendido a todos es el uniforme alterno, porque a diferencia de modelos anteriores en azul o blanco, esta vez optaron por un tono plomo en la camiseta y pantaloneta, con detalles verde-neón en el cuello y mangas. La denominada nueva piel del Ecuador que lucirán los seleccionados será estrenada el próximo 8 de octubre en el estadio Boca Juniors para el encuentro, donde debutarán contra Argentina por la primera fecha de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial Qatar 2022. Además, el equipo ya cuenta con el nuevo logo de la entidad y anunciaron que serán lanzados otros artículos como mascarillas, equipos de entrenamiento, gorros y chompas. Esta nueva camiseta también será utilizada por la Selección Nacional Sub-20 y la Tri Femenina en las competencias previstas para el 2021. El uniforme, de acuerdo con sus creadores, busca evocar una vez más el gran sentimiento de unión y fervor por el Combinado Nacional, que siempre prima en la afición. Y aunque ha causado diversos comentarios, esta nueva indumentaria ya se encuentra disponible para toda la hinchada ecuatoriana.